La experiencia en coche para todos fue fenomenal, porque estamos grabando en una isla, salimos de Caracas, eran otros paisajes, era un mar transparente, era la arena blanca, era otra cosa totalmente distinta, pues era irse de viaje con el grupo de Somos Tú y Yo, entonces fue fantástico. Pues tuve una escena con Claudia, donde faltaba, grabamos la escena de la piscina, no se groma, y faltaba nada más el plano de apoyo donde ella caía en mis brazos. Cuando me lanzan a Claudia desde el puente, que caía en mis brazos, en eso yo no aguanté, estaba en mala posición, y me fui con todo y ella para la piscina, se acudí, y lo único que se veía de Claudia y mío, eran los pies que solo salían de la piscina por el agua. Y tres. A mí me pasó algo en particular grabando la parte del destile, que era encima de un puente, que bueno, para grabar esa escena fue demasiado cómico, porque la grabamos varias veces. Y yo, ay, estaba muy tiendo, porque ya no quería, o sea, me daba miedo que me hundiera y dibujara todo así. Y entonces después, uno, dos, tres, y me lanzaron. Vamos una vez más, tequen a Claudia, vamos. Lo mejor que puede en el cabello, vamos a Claudia. Y pasó muchísimas veces, hasta que la última quedó, pero fue demasiado cómico. Claudia, ¿estás bien? Alejandro, sí, estoy bien. Gracias. Uy, la escena que me tuve que hogar, fue buena experiencia, fue muy buena. Pero en realidad fue agotador, de verdad, fue muy agotador. Porque yo toda la día, les voy a contar el secreto, yo toda la día me tapo la nariz. Entonces, cuando me tapo la nariz, ahí sí me pudo hundir. Y entonces me tocó no taparme la nariz, y bueno, me tuve que hundir. Y me decían, ah, ya, yo me tuve que hundir, 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 hundir. Yo no soy el que hacía, de verdad, yo no sé cómo lo logré hacer. Pero me salió ahí en el momento. Y yo, ok, me quedé abajo, así ahogándome, hasta abrí la boca abajo del agua. así gritando y llegó un momento que el autor me decía que no gana más que no gana más pero llegó un momento y le dije me estoy dando de verdad me estoy dando de verdad y me gusta y se empezó a reír el proceso de grabación con escena dramática por ponerle un hombre de Paola fue arduo, fue intenso porque incluso nos tardamos más días de lo pensado, más horas de las estipuladas para hacer esa escena y bueno y el contacto personal que yo tuve con Paola, de repente es nueva en el elenco pero ella se comportó como si lo hiciera de hace muchos años al igual que Gustavo bueno me tocó lanzarme un muelle, es como si nadara muy bien, cosa que no hago lo hice, lo traté de hacerlo mejor que pude y bueno después vi el resultado en cámara y bueno me gustó mucho Paola 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 Paola, Paola 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 Si, nos publicó grabar unas escenas donde yo tengo un accidente en la competencia de Windsor, me caigo y tengo la cabeza contra la tabla y me desmayo. ¡Muévete, sardina! ¡Boca, Jorge! Y bueno, me salgo a Hendrick, me sacan del agua junto con César Román, mi mamá. Bueno, grabando un accidente de Jorge fue bastante cómico porque yo estaba bien lejos, yo estaba practicando Windsor en la tabla y estaba bien lejos. Y yo veo la playa lejos, me está grabando a Jorge y uno de los productores me hace así bien señalos, ¡Vente, vente! Yo estoy en la tabla y voy a ver lo que puedo agarrar bien. Cuando estoy viendo para allá, ya veo a Jorge, el agua flotando y de por sí me viene a ser, ¡Salva, Jorge! ¡Salva, Jorge! ¡Salva! Y yo agarro, y yo agarro, ¿qué hago? Y le decían así que yo tal cual, me danse al agua, de la tabla, me danse y lo recogí a donde ya estaba. O sea, no fue ensayado, nunca se ensayó, mira, vamos a ensayarlo de la calle de Jorge, si no fue yo llegando, de una yamora estaba flotando y me danse al agua. ¡Cuántas horas! ¡Cuántas horas! ¡Voy! ¡Eddy, lo está ayudando! ¡Horre! ¡Horre! Fue una situación bien interesante porque uno siempre ve las películas cuando la gente se está ahogando y nunca te imaginas que, nunca me imaginé que me iba a tocar a mí en eso como usted y yo representar. Yo ahogándome, inconsciente, ¿no? La que hace el papel de mi mamá, a Deysa Magali, hizo una actuación espectacular, a mi parecer, llorando, destruida. ¡Vé, acuéstalo, acuéstalo! ¡Horre! ¡Horre! ¡Horre, mi amor! ¡Joder, vení! ¡Horre, está bien, mi amor! ¡Dale, MEGALITO! ¡Dale, Magali! ¡Dale, Echanta, Samantha, por favor! ¡Magué, haga, haga, haga! ¡Magué, no, déjame si no reacciona! ¡Dime, pero que yo no sé qué hacer! Sentí el amor de madre, sentí una vez más que Magali, a pesar de ser una mujer firme, que cuando tiene que tomar decisiones las toma, definitivamente su amor por los hijos supera cualquier cosa. El colapso me lo hizo muy bien. Cuando yo no reacciono, me entró a golpe, se desespera, al punto que bueno, ya resucito yo. Pero para despertar a Jorge yo tuve que darle una cachetada y a Jorge me venía haciendo cosas, fastidiando, haciendo bromas desde hace tiempo. Y entonces yo buscaba una oportunidad para cobrármela. Y entonces cuando me dijeron, no tienes que darle una cachetada a Jorge para que se despierte, bueno, eso fue lo que se me ocurrió. Y dije, está, despiértete, despiértete. Jorge, por favor, te tienes que despertar, hermano. Despiértete, Jorge. Ya te deja, lo rico, ¿eh? No, Jorge, no, por favor, Jorge. Me parece que fue algo muy interesante, muy bonito y que fue, me gustó muchísimo grabar, fue tremenda feliz. ¡Muévete, Sardina! ¡Boca, Jorge! ¡Primate! ¡Hay que esta carrera! ¡Tú voy, Magaly, tú voy, yo voy, yo voy! Magaly, tranquila, tranquila, rico. ¡Ale, aguanta! ¡Voy! ¡Sigue, Víctor! ¡Hendrick, por favor, Jorge! ¡No, pana, yo voy a buscar a Jorge! ¡Aguanta, Jorge, aguanta, Jorge! ¡Voy! ¡Hendrick nos está ayudando! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Dale, Víctor, ya lo tengo! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío, que mi hijo esté bien! ¡Hendrick, abandono la regata para ayudar a Jorge! ¡Esto es horrible, adioyente! ¡Parece que Jorge no reacciona! ¡El profesor es fiel! ¡Ayuda a sacarlo del agua! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Sherry, qué angustia! ¡Ya, ya, ya, tranquila, Kelly! ¡Mira, todo va a salir bien! ¡Ya, mejor! ¡Acuéstalo, acuéstalo, 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 acuéstalo! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, mi amor, Jorge, mi hijo! ¡Jorge, también, mi amor! ¡Dale, dale salte, Magali! ¡Magali, dale salte a Samantha, por favor! ¡Mamá, haga algo! ¡Mamá, déjame que no reacciona! ¡Dime, pero es que yo no sé qué hacer! ¡Jorge! ¡Hermanito, por favor, despiértate! ¡Por favor, muévanse! ¡Hagan algo! ¡Jorge, respira, Jorge! ¡Dios, mi amor! ¡Jorge, Jorge, respira, respira, papá, respira! ¡Para negarse, le hay que llamar a una ambulancia, Samantha, por favor! ¡Sí, lo que creas, pero rápido! ¡Jorge, Jorge, por favor, te tienes que enfermar, hermano! ¡Despiértate, Jorge! ¡Ya te deja, lo rico, deja! ¡No, Jorge! ¡No, por favor, Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, mi hermanito! ¡Ay, gracias a Dios, gracias! En coche pasó de todo Y a los nuevos panitas de Somos Tú y Yo también nos los llevamos, ¿verdad, Juan? ¡Sí, señor! Y en la próxima parte de ellos nos contarán cómo les fue Así que sigan con nosotros en este especial ¡Somos Tú y Yo en Coche!